Puedo matarte así, entrar, te voy a asesinar, sabes que vas a escuchar, te vas a trabar tu mente acá, yo voy a penetrar, sabes que te miras los ojos porque no tengo enojo, en realidad voy a representar la crew que vos no podés llevar, y es verdad, vos sabes te vas a callar, vos sabes que en este mango vos te vas para atrás, y es verdad, querés pensar pero ya no te da, te quemaste solo con el tiempo pasar, y sabes que puedo trabar, me pedí igual con fluidez, te voy a demostrar, el mambo, ya sabes que en esto voy a intentar, y también le voy a pegar, estoy mameando muy joven, igual voy a estrellarte, y es verdad, que te voy a decir que te sube la autoestima, pero en realidad es que son muy malos con las rimas, de que me estás hablando si vos no llegas a la cima, y seguramente en un segundo te cagaste en la tarima, viste como la cantaste, las renglones sangrientos, te trabaste y seguro también cagaste todo el evento, es así hermano, yo lo hago lento, pero seguro más que vos tengo el talento, que corta que es la vida para vos, un empastado que no le doy cabida, y tampoco le da la voz, hermano yo le pego al beatbox, mientras que vos arrodillado por los temas que te hago, tiempo, 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 a la vuelta, que me tira el beat, push up, buenos días señor empastado, como anda, está anestesiado, me parece que está muy volado, y yo acá lo dejo medio tira, en un segundo te cambio el ritmo, en el rap no te dan los algoritmos, porque vos sos siempre el mismo, mientras que mi estilo cambia siendo distinto, lo cambio, lo siento, vos no tenés ningún argumento, para decirme que yo rapeo lento, cuando lo hago rápido te destruyo por dentro, me callo porque ella no da batallar, este esquino lo necesito humillar, porque es una perra nada más, que me usan para grabar, me usan para grabar, vos no tenés la sinceridad, ¡CAMBIA! es el que usan para grabar, si vos en realidad sos el que me vas a llamar, hey hermano ven y grabarme por favor, porque si no, me voy para él, hey sabes que puedo traparme, te debo olvidarte, tengo un buen estilo para anestesiarte, la verdad que vos me llamaste a mí, te acordás cuando me rogaste, hey el papá, vos sabés que puedo tranquilizarme un toque, pero me muevo en realidad, yo te doy el toque, vos sabés que voy en esto, yo... BOOM! 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 Llega! Basta, basta! JURADO! A la cuenta de... 3, 2, 1... PASAPORTE!